3 de febrero El patrón señor Sanbras Amenizan la punción La banda de Trinidad Debajo de la ramada Allí está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luciendo el que guaberás Ares y llos de test pendientes Anillos siete ramales Y el rosario de cora Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Mueve tus plantas desnudas Ideando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera De la estirpe indolatina Hice dos trenzas floridas Y viste el tupo y llegó Sobre su cabeza erguida Sobre su cabeza erguida Lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino La hermosa mitad cuñal Y así sigue en la punción Al compás de la galopa Llenan alegres las notas Estridentes del pisco Mientras oye el sumido De bombón y las patillas Va quejándose el trombón Y redoblando el tambor Galopera Sigue tu danza hechicera Galopera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cantero de amor Dame un poco de agua fresca De tu cantero de amor Ah, 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 ah